Asiste a la Semana de Juárez 2022. Este miércoles 16 de marzo, a las 10 horas, te invitamos a la Mesa Redonda. Experiencias de movilidad nacional e internacional y su impacto en la vida profesional. En las universidades de Baja California, Guanajuato, de la Concordia, Canadá, de Algarve, Portugal y de la Católica de Maule, Chile. Te esperamos en el vestíbulo del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, ubicado en la Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura. Consulta el programa general en www.ujat.mx Experiencias de movilidad nacional e internacional y su impacto en la vida profesional. Y su impacto en la vida profesional. En vivo, a través de Facebook Live UJAT y el aula virtual UJAT. Legado UJAT. Estudio en la Duda. Accione la fe.